Hola, los saluda Luis Carlos Murillo para una nueva píldora de ginecología y obstetricia en dos minutos. El día de hoy acerca de dispositivos intrauterinos de cobre. Estas recomendaciones están basadas en los criterios de elegibilidad médica para uso de anticonceptivos de la OMS en su quinta edición de 2015 y en el manual global para proveedores de planificación familiar edición 2018. Los dispositivos de cobre junto con los dispositivos liberadores de hormonas y los implantes subdérmicos constituyen los anticonceptivos reversibles de larga duración. La T de cobre 380A que tenemos disponible en Colombia está hecha de polietileno y bario como medio radio opaco. Tiene 380 milímetros cuadrados de cobre y su duración es hasta de 12 años. El índice de PERM, es decir, la tasa de fallas es de 0.6, lo que quiere decir 6 embarazos por cada mil usuarias por año de uso. La inserción se puede hacer después del alumbramiento en las 48 horas siguientes al parto. Cuando no se hizo en este tiempo hay que esperar después de 4 semanas del parto porque en este tiempo, entre 48 horas y 4 semanas se asocia a mayor tasa de perforaciones uterinas. En cualquier momento del ciclo sí se tiene certeza de que no hay embarazo. La menstruación solo se usa como signo de no embarazo. Postcoital como anticonceptivo de emergencia hasta 5 días después del coito o de la ovulación si se tiene ese dato y no se requieren antibióticos profilácticos. Es categoría 3 o 4 para inicio pero no para continuación. Las siguientes condiciones en las cuales no se aconseja su uso. Embarazo, enfermedad torfolástica gestacional y hemorragia uterina anormal inexplicada. Distorsión de la cavidad uterina por enfermedad benigna o maligna. Cáncer ginecológico en servicio endometrio por el riesgo de sangrado y de perforación en ovario porque el tratamiento habitualmente lleva a la esterilidad de la mujer. La infección del factor reproductivo activa no es el antecedente de la misma, bien sea de origen obstétrico o ginecológico incluyendo tuberculosis pélvica. Una vez tratada se puede usar. El lupus pero solamente si está asociado a trombocitopenia severa. Y el SIDA, pero si es avanzado y grave, definido como estadio 3 o 4 de la OMS. Otras consideraciones. Aumenta la enfermedad perviginclomatoria en las primeras 3 semanas después de la inserción. Después de este tiempo no se asocia y no se le debe atribuir la enfermedad perviginclomatoria al uso del dispositivo. No modifica el riesgo de infección de transmisión sexual ni de VIH. Este está más bien asociado al comportamiento sexual del usuario o de su pareja. Reduce el riesgo de cáncer de servicio en 50%. El efecto adverso más común es la dismenorrea el aumento del volumen de la menstruación, que se suele manejar con la inensidad de otro anexámico y no suele superar los 6 meses. Algo que suele confundir a los clínicos es la relación que hay entre los dispositivos intrauterinos y el embarazo ectópico. Aunque si aumenta el riesgo relativo de embarazo ectópico, el riesgo absoluto realmente lo disminuye por su eficacia anticonceptiva. Por tanto, no es contraindicación para su uso el antecedente de embarazo ectópico. Alguno de los errores más comunes es considerar que una mujer nulípar o muy joven no pueda usar un dispositivo de cobre. Igualmente, la neoplasia intraepitelial cervical no es una contraindicación para su uso, ni tampoco el riesgo de VIH, pues no es modificado por los dispositivos de cobre. Hasta aquí la píldora de hoy. Nos vemos pronto. Un saludo especial a Faisuri Bolaño, Carlos Machado y Yulia Mora, los nuevos suscriptores del canal.